Usted dirigió a Ullón en la década del 80, ¿no? ¿Qué recuerda de aquella época? Sí, todos los partidos de cancha llena fueron uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en mi vida como entrenador de básquet, por el equipo que teníamos, por la forma en que la ciudad respaldó al equipo, por la forma en que los directivos hicieron un gran sacrificio por tener ese gran equipo que tuvimos allí y es una ciudad que a mí me encanta, o sea, a mí no se me olvida la ciudad, cada vez que voy pues trato de llevar los hijos míos para que vean las casas donde vivieron y los sitios donde íbamos a cenar, almorzar, o sea, Santa Fe yo guardo grandes recuerdos, tan es así que cuando fui a trabajar a la Libertad de Sunchale, todas las veces que tenía uno o dos días libre, yo me iba para Santa Fe, los pasaba en Santa Fe y volvía después a Sunchale, porque es que es una ciudad que me encanta y tengo gente allí que las quiera un día. Y de jugadores, directivos, ¿qué recuerda de esa época? ¿Qué recuerda de lo que fue la campaña de Unión? ¿Lo que significaba el básquetbol para Unión, para Santa Fe también? Bueno, sí, de jugadores, yo me acuerdo de Carlos Delfino muy bien, que era el eterno estudiante, como yo le decía, hasta que llegó a ser abogado, lo cual nos alegró mucho. Después yo de obra sanitaria me llevé a Miloche, a Camisaza, a Romano, a De Seco, que se quedó viviendo en la ciudad, todavía vive en la ciudad. Y después los jugadores americanos, que siempre me he llevado a los puertorriqueños, Luis Quiñones, Acacio de los Santiago, John Vitorre, también los americanos que fueron. La verdad que eso fue, o sea, lo que hacían allí los directivos, estos Pepe Soli, estos Alberto Tur, Pepe Mateo Chiama, el señor Ponce, y todo eso, seguido por Pepe Grandinetti, que no nos dejaba nunca, como yo le decía, no me dejes respirar, porque siempre tenía algo de la radio, siempre estaban los entrenamientos con nosotros, viajaban en autobús con nosotros, cuando yo iba a actuar en el Internacional y me encontraba con él. La verdad que eso fue para mí y siempre, siempre, voy a guardar grandes recuerdos de ella.